Le dimos minutos a los chicos que por ahí no habían sumado mucho para manejar las caras porque venimos jugando del domingo y bueno, bien, creo que fue un partido lindo donde nos enfrentamos a Río Mayo que es un equipo en formación y bueno, linda oportunidad para los chicos también de mostrarse así que en línea general el torneo la verdad que ha sido muy satisfactorio para todos. Después que termine este torneo empezaremos con las planificaciones para el torneo para la Araucanía donde tendremos que hacer un par de visitas a Comodoro, a Esquel para ya ajustar el plantel que en un principio es de 36 jugadores. No, sirve un montón porque hay chicos que no conocés que los ven competencias porque los partidos son todos disputados y son lindos de ver y bueno, los vas conociendo, por suerte los otros cuerpos técnicos tenemos muy buena relación y trabajamos todo en conjunto para lo mejor para la selección. Y la idea es de los cuatro equipos que están acá, sabemos que tenemos que tener 36 que seguramente hay un par de chicos de la calle de Comodoro que no vinieron por cuestiones que competían, no estuvieron y bueno, después siempre está la chance de traer jugadores de AFA que seguramente lo veremos, lo evaluaremos con el coordinador y veremos la posibilidad de traer alguno. Contento, contento por haber ganado los tres mañana tenemos una final durísima contra Esquel o Comodoro y bueno, estamos pensando ya en eso. ¿Qué significa esta convocatoria para formar este seleccionado del Valle? No, orgulloso, orgulloso de mí y de mis compañeros que tenemos un lindo grupo, la pasamos bien cuando vamos a comer, todas esas cosas y se disfruta mucho. La idea es estar en el equipo de Araucanía, ¿trabajás para eso? Sí, primero contento de estar acá y bueno, después si se da lo otro, mejor.